Y vamos a volver a tomar contacto con la calle, con lo que está sucediendo, con lo que pasó también esta tarde en la ciudad de Santa Fe, porque hoy 27 de junio es el día del test del VIH, una jornada que por supuesto, Luis, tiene por objetivo remarcar la importancia de conocer nuestro estado de salud, de saber en qué condiciones estamos a través de este test. Buenas noches. Buenas noches, buenas noches, Jimena, un saludo para vos y para todo el equipo. Por supuesto, estamos aquí en CIPRES, en lo que es la sede en San Lorenzo al 3000 del Centro Interdisciplinario de Prevención de Enfermedades de Transmisión Sexual y SIDA, porque justamente en esta fecha tan importante se concretó una jornada de test. Se realizaron distintos chequeos para todas las personas que se fueron acercando aquí al lugar para corroborar si tienen o no esta patología que a nivel mundial afecta a más de 40 millones de personas. El balance por el momento es positivo en cuanto a todos los que se fueron acercando y el trabajo concretado, pero bueno, no es una patología que solo se trata hoy, sino que aquí CIPRES trabaja prácticamente todos los días abordando esta enfermedad y por supuesto asistiendo a aquellas personas que conviven. Y siempre remarcan algo esencial, detectándola de manera temprana se puede mejorar la calidad de vida y llevar a cabo justamente una vida mucho mejor a pesar de haber contraído esta patología. Pero como no podía ser de otra manera, estuvimos más temprano aquí en la sede de CIPRES viendo y hablando con los especialistas y esto nos decían sobre esta jornada de testeos. Bastante difusión por redes, mucha gente que se está acercando todavía. Y bueno, vamos a estar un rato más hasta las 5 de la tarde, así que esperamos que se sume más gente. ¿Qué es lo que realizan aquí y cuánto tiempo lleva aproximadamente realizarse el test? Bueno, CIPRES es una organización sin fines de lucro que existe desde hace mucho tiempo, desde los 80 cuando hubo un grupo de vecinos preocupados por el VIH que no tenían demasiada información, se reúnen y bueno, y se funda justamente para atender todas estas preocupaciones que tenían. ¿Se registraron muchos casos positivos? ¿Es más o menos par o por suerte negativos bastantes? Dentro de todo, sí, bastantes negativos. Mucha gente que tiene conciencia y se realiza los test periódicamente, viene. Entonces hay mucha gente que ya lo hace por una cuestión propia, de motus propio de venir y de cuidarse. Pero bueno, lo que vemos más que nada de positivo es de sífilis más que de VIH. Está habiendo otra vez un repunte en la cantidad de casos de sífilis a nivel nacional. Así que bueno, eso es lo que más que nada se ve con los test. ¿Y las edades son variadas o más jóvenes que adultos? Sí, en realidad hay de todo. Sobre todo días que hacemos campañas más abiertas como hoy, se acerca gente de todas las edades, pero en líneas generales diría que la franja entre 20 y 40 es la que más nos visita. Bueno, y es como un trámite, porque ingresás y ¿en cuánto más o menos está el resultado? ¿Te pinchan? ¿Cómo es? Sí, es súper rápido. Tarda unos 15, 20 minutos como mucho. Simplemente es tomar una muestra con el dedo, se pincha con una aguja muy chiquitita y bueno, después se pone la gotita de sangre sobre un reactivo muy similar al test de embarazo y bueno, le añadimos un par de gotitas de una solución que hace que corra la sangre y tiña la muestra y después nos fijamos cuántas liñitas genera en el reactivo y en base a eso se ve si es positivo o negativo. Si genera una es negativo y si no es positivo... Exactamente, una sola liñita es negativo, dos es positivo. ¿Qué pasa si el resultado es positivo? Bueno, en el caso de que sea positivo para sífilis, es derivado al consultorio 19 del subsuelo del hospital Cushen, de nuestra ciudad, y en el caso de que sea positivo el de VIH, se deriva al SEMAFE. En ambos lugares se da, digamos, asistencia a esta cuestión, se le van a hacer más pruebas médicas, confirmatorias y bueno, se le va a dar el tratamiento adecuado. ¿Y es anónimo? Sí, es anónimo, es totalmente confidencial. Todo lo que el paciente nos quiera contar queda acá, entre nosotros. Los invitamos a todos, si quieren realizarse el test de VIH, saben que las puertas de Cipres están abiertas. Bueno, esto era lo que sucedía en la tarde de esta jornada, a propósito justamente del Día Nacional del Test de VIH. Pero aprovechando que todavía estamos aquí en Cipres, vamos a hablar con Sandra, que es la presidenta de este centro, para conocer más detalles sobre la asistencia que realizan. Bueno, Sandra, ¿cómo es el trabajo que concretan aquí en Cipres? Contanos un poquito. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Mira, en nuestra casa lo único que hacemos es el test rápido de HIV y también ahora en este momento estamos haciendo el de sifilis. Fuera de nuestra casa vamos a eventos, lugares, hacemos prevención. Mañana vamos a estar en el Mercado Progreso, haciendo prevención y entregando preservativos. Damos charlas en escuelas, instituciones que nos invitan a que hagamos testeos. Acompañamos mucho también a UPCN, que vamos con ellos, ellos hacen vacunación y nosotros hacemos testeos. Dentro y fuera de la casa se trabaja. Y hoy, ¿qué balance podés hacer de lo concretado en esta fecha tan particular a nivel nacional? Muy positivo. Se acercó mucha gente con turno y sin turno. Nosotros hacemos los test los lunes y los jueves de 15 a 17 horas con turno. Somos voluntarios, o sea, procuramos que vengan las personas, entonces los chicos voluntarios no vienen. Hoy se nos llenó la casa, tuvimos los dos laboratorios, perdón, laboratorios. Los dos estudios trabajando, los chicos vinieron, los voluntarios que son un amor. Y la verdad que sí, muy positivo, se acercaron las personas. Para mostrarnos acá unos test, uno positivo y otro negativo. ¿Lo podemos mostrar para que la gente observe cómo es? Porque recién en la nota decíamos que es algo muy simple, muy rápido, ¿no? La gente se puede acercar y realizarlo. Es un pinchacito en el dedo, una gotita de sangre, se coloca aquí sobre esta tirita, se coloca un catalizador y en 15 minutos, según las líneas, es positivo o negativo. No sé si hablar de números, Sandra, pero ¿tienen cuantificada la cantidad de personas con VIH en Santa Fe, en la región? ¿Es difícil eso? No, nosotros no contabilizamos a las personas, simplemente nos preocupa a las personas que tienen el virus, no se hacen el test y lo siguen transmitiendo. Bueno, tienen también muchísimos folletos para ir repartiendo, concientizar y capacitar, formar a la gente es fundamental. Porque con una buena prevención y tal vez anticipándose o detectando de manera temprana la enfermedad, se puede tener una mejor calidad de vida. Sí, es lo que intentamos hacer. Tenemos nuestras redes, Instagram, Facebook, Cipres y TS, el Instagram. Siempre intentamos a las personas que si tienen alguna duda o les da vergüenza acercarse, pregunten por las redes, que somos todos, nadie nos conocemos en las redes y se les responde. Lo que intentamos hacer más que nada es el tema prevención en las escuelas, que es cuando los chicos empiezan a tener relaciones para que sepan cuidarse, no tan solo del HIV, sino de las otras enfermedades de transmisión sexual que hay. Décadas atrás hablar de VIH o de SIDA era prácticamente un tabú. ¿Hoy esa estigmatización se ha ido perdiendo o todavía notan que las personas no se acercan a hacer el testeo por miedo al que dirán? No, se acercan, se acercan. De todas las edades, hoy tuvimos gente muy joven y gente muy adulta. O sea, dijeron, yo nunca me lo hice, estoy sola hace mucho tiempo, quiero hacérmelo. No, no hay problema con eso. Cuesta más quizás a los chicos jóvenes o muchas veces prefieren venir a CIPRES que ir a un centro de salud porque es como dice, me conoce la enfermera, me conoce el médico y tienen miedo de perder su confidencialidad. Entonces vienen acá, es confidencial y gratuito. Hay otras enfermedades seguramente de transmisión sexual que abordan o que detectan ustedes, no sé, se me ocurre sífilis, por ejemplo. Sí, en este momento estamos haciendo el test dúo, sífilis y HIV. No sé si te enteraste por los medios, por el diario Litoral y demás, que hay un surgir muy preocupante del tema sífilis. ¿Y a qué se debe eso? Yo calculo que es falta de prevención, de ignorancia, de no querer usar preservativo, no cuidarse en el momento de tener relaciones. No sé que a pesar de las campañas de concientización que realizan, todavía la prevención es muy difícil. Le estamos hablando de usar preservativo, no más que eso. Sí, exactamente. Muchas veces vienen acá y me dicen, no, pero yo usé preservativo. Y te quedás mirándolo y le decís, ¿y cuando tuviste sexo oral? Porque la enfermedad de transmisión sexual es sexo vaginal, anal y oral. O sea, y hay otras que son de contacto de piel a piel. Entonces, por eso es importante desde chico ir a las escuelas y concientizarlos, que se cuiden. Y que cuiden a la persona que está con ellos también. Sandra, ¿de qué manera se puede contactar la gente? ¿Los pueden encontrar en redes sociales también? Aquellos que tienen dudas, ¿cómo lo pueden evacuar? Cipres, ITS, el Instagram y Cipres, el Facebook también tenemos. Nos pueden hablar por teléfono, hay unos números de teléfono también, que si tienen alguna duda pueden mandar WhatsApp, son respondidos. Quizás no en el momento, somos todos voluntarios, pero siempre se responde. Bueno, para cerrar, Sandra, en esta fecha tan importante, el Día Nacional del Test de VIH, ¿qué mensaje le querés dar a la población? Simplemente que sean prudentes en el momento de tener relaciones y que usen preservativo. Muchas gracias y felicitaciones por el trabajo que realizan, es realmente muy importante. Gracias, gracias, muy amable a ustedes por recordar. Bueno, Jimena, está ahí la palabra de Sandra, que es la presidenta justamente de Cipres, refiriéndose al balance de lo que ha dejado esta jornada de testeos y también hablando mucho y con mucho conocimiento y principalmente experiencia de todo lo relacionado al VIH y otras enfermedades de transmisión sexual. Importantísimo capacitarse, concientizar sobre el tema y, por supuesto, cuidarte a vos y a tu pareja. Muchísimas gracias, Luis. Gracias. Gracias.